Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de reto proactivo. Mi nombre es Alona Starostenco y es un gusto compartir con ustedes semanalmente la oportunidad de conocer a grandes personas, inspiraciones nuevas de cómo podemos subsistir en nuestro mundo actualmente y descubrir más y más conceptos acerca de cómo podemos cuidar nuestro medio ambiente, cómo podemos ser proactivos y finalmente aportar a nuestra sociedad. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañada por nuestro invitado, presidente y director del instituto que representa temas muy importantes. Les presento conmigo al maestro Raúl Zaragoza, bienvenido. Muchas gracias Alona. Maestro, muy buenas noches. Usted el día de hoy nos da la oportunidad de conocer trabajos que se hacen en la ciudad de Puebla en temas ambientales, en temas de conservación, de procuración, entre otros tantos conceptos. Me gustaría que nos platicara cómo se funda este instituto. Sí, el Instituto de Transculturación Ambiental y Energías Renovables surge a razón de la realidad inequívoca de que estamos acabando con nuestro planeta, en el aire, en el agua, en la tierra. Y entonces una serie de empresarios poblanos preocupados y ocupados en este quehacer decide finalmente fundar un patronato para que nazca este instituto y nos dediquemos a la transculturación desde los niños, los adultos jóvenes, los adultos mayores, en crear la conciencia de que con pequeñas acciones podemos detener y eventualmente revertir el efecto del calentamiento del planeta. Raúl, este tema es un tema que realmente es muy grave, ¿no? Nosotros lo vemos anunciado desde, bueno, la década pasada comienzan todo este tipo de acciones de forma gubernamental, en el sector social y, bueno, la gente comienza a tener esta conciencia. Ya en las calles vemos mucha más responsabilidad, vemos campañas, pero ¿qué tan crítica está la situación realmente, en el caso de nuestro país, en nuestro estado? Sí es crítico, sí tenemos que lanzar el llamado de alerta. Hay líneas de investigación conservadoras que dicen, bueno, esto va a tomar muchas más generaciones. Hay otras y que son creíbles, que tienen sustento, que nos están diciendo que esto no toma más de entre 100 y 200 años. Entonces, esa imperiosa necesidad y urgencia de detener y revertir es la que a nosotros nos motiva para comenzar con cursos, talleres, seminarios, que concienticen a las personas y sepan que una acción mínima, elemental, puede causar un gran impacto positivo o negativo. Es bien importante. Usted toca un concepto que me gustaría que nos explicara tal y como lleva el nombre de su instituto, la transculturación y un poco usted me compartía la gran diferencia con la transculturalización para conocer, para que nuestra audiencia escuche y bueno, son conceptos nuevos. Sí, si hablamos de transculturación, estamos hablando de construir sobre lo que ya tenemos, sobre nuestros hábitos, costumbres, los cuales pueden redireccionarse e ir en el sentido más idóneo y más correcto. La transculturización significa eliminar una cultura ya existente para imponer otra y eso es lo que no hace el instituto. El instituto lo que está haciendo es retomar de nuestros hábitos, costumbres y acciones, aquellas que sean las positivas, detonarlas y ir erradicando aquellas que son perjudiciales. Es bien importante porque se toca un tema crítico que es nuestro medio ambiente, nuestra forma de vivir, se habla de que se acaban los recursos, ¿no? Creo que ahora si uno va en la taquilla del cine actual, ves constantemente películas que se abocan a la extinción de recursos, al fin del mundo, al planeta y que pudiera parecer muy futurista y sin embargo creo que ya se está comunicando un mensaje muy grave que es el reaccionar, ¿no? ¿Cuál sería la prioridad? Ustedes trabajan con energías, ¿no? Ese sería el eje. ¿Cuál sería la prioridad inminente a trabajar? Es correcto. El tema es que mayormente nuestras energías vienen de recursos fósiles. Estos en algún momento de la historia del planeta fueron capturados en el interior y curiosamente en nuestro desarrollo industrial nosotros los volvemos a sacar y los volvemos a lanzar como bióxido de carbono a la atmósfera, se crea el efecto invernadero y entonces esto está calentando sobremanera la temperatura de la Tierra. Son puntos marginales los que se va incrementando la temperatura, pero que el efecto va causando el deshielo de los glaciales, el aumento de los océanos nos causa terribles consecuencias con la temperatura, las lluvias, los ciclones, las sequías y no tenemos que ir muy lejos, tenemos terribles sequías en el norte de nuestro país, terribles inundaciones en el sureste, hemos visto los ciclones que han atacado la parte del golfo, entonces ni siquiera tenemos que irnos al otro lado del mundo donde está sucediendo exactamente lo mismo. Nuestro llamado entonces es el que comencemos a utilizar las energías alternas, las energías renovables, la solar, la eólica, es decir, el aire, también la producida por las mareas del mar, la hidráulica, que si bien en algún momento han tenido su uso, ha sido reemplazado desde la industrialización a través de otras energías. Y teniendo como premisa estas energías y el cambio, ¿cómo está nuestro país preparado? Es decir, ¿qué tan real es que se implemente? Porque veo que es un gran reto, sin embargo ya vemos muchos espacios, edificios, que comienzan a adaptar ecotecnias diversas, desde panel solar, planta de tratamiento de aguas, como usted decía, energía fotovoltaica, ¿estamos preparados para eso, para hacer el cambio? Sí, porque depende de nosotros. Felizmente la legislación mexicana ya ha preparado en el tema de lo que es la generación de energía eléctrica, del 2007 a la fecha, una legislación que nos permite como civiles, como ciudadanos, la cogeneración de la energía eléctrica. De tal suerte, como mencionabas, Alona, ya podemos y debemos de ver más sistemas fotovoltaicos en las azoteas de nuestras casas, de la tuya, de la mía, de los edificios particulares, gubernamentales, de grandes cadenas comerciales. Y de esta manera, lo que podemos hacer es evitar que en la generación de la energía eléctrica se consuma más petróleo, más gas natural, que son bienes no renovables, altamente contaminantes, y que el efecto de los fotovoltaicos es el mismo, la misma generación de iluminación como la que tenemos en este auditorio. Es bien interesante, Raúl, porque usted viene a hacernos el día de hoy un llamado, ¿no? Muchas veces nosotros vemos, escuchamos, suponemos sobre la situación, a veces unos pudieran pensar que son temas, digamos, manejados por los medios, otros dicen que el calentamiento global es todo un tema de un negocio para mover economías, pero yo creo que usted hoy nos trae este tema que queremos profundizar en el reto proactivo, que es el de tomar las acciones y ser conscientes día a día desde mi casa, como lo indica Raúl, desde mi persona y finalmente desde el entorno donde habito. Nos vamos a ir a corte comercial, pero regresando seguiremos tratando con Raúl Zaragoza los temas a fondo de qué se puede hacer en este cambio en pro del medio ambiente. Regresamos. Volvemos con Raúl Zaragoza para hablar de este tema tan importante, el cual remite a ser conscientes con el tema de nuestro medio ambiente y comenzar a tomar acciones en nuestro cotidiano. Entonces, Raúl, como instituto, pues es una gran labor la que ustedes hacen de investigación, de comunicación y de hacer que esto pase. Ustedes tienen que enfrentarse al factor humano que puede estar de cierta forma rejego o no informado de estas teorías que usted mencionaba hace unos momentos. ¿Cómo le hacen como instituto para hacer el cambio? Es decir, ¿qué entregables, qué productos o servicios ofrecen? Sí. Como institución, nosotros nos dedicamos a la docencia, la investigación y la divulgación. Entonces, todo esto va en dirección de poder crear la conciencia y sobre todo animar a la toma de acciones. Yo tengo un pequeño hijo que cada vez que pasamos por el río Atoyac dice, vamos a pescar, papá. Y le tengo que contestar que no porque está contaminado. Entonces, la historia es cada vez que pasamos por el río Atoyac. De tal suerte que lo que nosotros estamos intentando hacer es, a través de la educación, a través de cursos, diplomados, seminarios, talleres, el que se cree esta conciencia del ciudadano, de cada uno de nosotros. Y entonces hay una oferta de cursos que van de cinco horas. Y si uno ya se quiere especializar, quiere entrar en materia de ingeniería al respecto fotovoltaica, entonces ya tenemos cursos desde básicos hasta experto, en donde ya suman 20 hasta 40 horas. Es una maravilla. Y de tal forma que los cursos permiten conocer los contenidos, que es lo más importante. Ahora, usted habla de esta investigación, que es lo más valioso, ¿no? ¿No? Instancias que van acumulando conocimiento. ¿Cómo se hace esta investigación? ¿Van siguiendo las tecnologías? Así es. Resulta que este tema ecológico, ya lo mencionas, por el andar en el día a día, todos nos olvidamos de él. Pero bueno, tengo que corregir porque no todos. Hay algunas líneas de investigación, de conciencia, de esfuerzos a nivel mundial que están viendo por el aire, por el agua, por el suelo, por todos los matices. Y entonces, nosotros hemos iniciado particularmente con la cuestión del aire, con el efecto invernadero, y estamos abocados a la revisión de todas las líneas de productos y de tecnologías renovables en materia de energía. De tal suerte que nuestra investigación va en la dirección de revisar qué y cómo se están haciendo las cosas para poder seleccionar y señalar cuál es la más pertinente para México por nuestro sentido de insolación, por nuestra latitud, por nuestra orografía, que lo que aplica en algunos países no necesariamente aplica para todos. Entonces, nuestra investigación es práctica, va dirigida a poder elegir la mejor tecnología para nuestra nación. Raúl, ¿y dónde están ubicados ustedes o cómo nuestra audiencia que está interesada, que trate de temas de este tipo, que quiera profundizar en el tema, dónde se les puede encontrar? Estamos en las torres JB, en la oficina 1001, ahí nos encuentran con todo gusto. En la ciudad de Puebla. En la ciudad de Puebla, sí, en lo que es la Vía Atlas Cayo, la Reserva Territorial. Raúl, y a mí me gustaría aprovechar, platicando con usted, ¿cuáles serían las acciones inmediatas cotidianas que uno puede hacer? Digo, siempre se habla de cuidar el agua, de no tirar basura, pero otros temas que ustedes como instituto nos podrían recomendar para tener un efecto, porque creo que muchas personas siempre creen en que si tú haces el cambio individual, contribuyes, pero somos tantos que cómo puedes tú balancear la realidad de que cada uno haciendo ese cambio de verdad genera este impacto suficiente sobre todo lo que ya hemos gastado, que a mí sí me preocupa eso. La convicción de que si yo lo hago, alguien más lo está haciendo. El problema es que al carecer de esa convicción, yo declino, el otro declina y todos declinamos. Hay un efecto muy curioso y que lo tenemos todos en todo momento. Las cadenas de internet. Cuando se trata de un chiste, todo mundo nos enteramos. Cuando la causa es noble, a veces se trunca, porque no tenemos la convicción de que va a prosperar. Entonces, primer paso, tener la convicción de que si yo lo hago, otra persona lo está haciendo y de veras que sí va a suceder. Lo siguiente, en la línea que nosotros estamos ahorita abordando, que es la energía solar, él parece broma, pero es ir apagando un foco detrás de nosotros. No necesitamos dejar la televisión prendida para quedarnos dormidos. No necesitamos encender el radio para meternos a la regadera y no escucharlo. No necesitamos dejar la cafetera encendida para que cuando regrese yo tenga mi cafecito caliente. Todas esas partes las podemos disciplinar y finalmente podemos tener nuestros satisfactores de sí dormirme con la televisión, pero le pongo el timer. Sí tener el café caliente, pero nada más prenderlo durante el tiempo necesario. Sí enterarme de las noticias mientras verdaderamente las escucho. Es muy importante, usted menciona estos puntos claves cotidianos que usamos. Ahora pensemos, al ser México este gran país de recursos naturales, ¿cómo estamos? El tener tanto recurso nos salva o al contrario, lo estamos matando. Me viene a la mente la fauna, la flora, digamos, la propia economía, el combustible, la gasolina, toda esta situación. ¿Cómo estamos ahora? Este no es solamente tarea ni labor del gobierno. Insisto que es tarea de todos y cada uno de nosotros. Efectivamente, hemos devastado los bosques, la tala de madera es terrible, la contaminación hacia los ríos, los lagos. Basta ver algunas películas de María Félix, de Pedro Infante, donde salen lagos que hoy en día inclusive hasta han desaparecido. Entonces, si es una situación crítica, es labor de todos y entonces tenemos que revertir, tenemos que transculturizar el hecho de que no por tener más, puedes desperdiciar más. Es todo lo contrario. Tienes, optimizas y sigues generando. Es una gran idea, me parece una fórmula inteligente de partir del origen y de no irnos hacia atrás, finalmente. Es la idea. Raúl, quisiera agradecerle muchísimo por aportarnos este llamado, finalmente cerrar este momento antes de irnos a corte. ¿Cuál sería su reto con el instituto? ¿Qué es lo que sueña usted el día de hoy para nuestro México? Que nos contacten nuestros iguales, que las personas que ya tienen el gen verde que nosotros decimos, se acerquen, aporten, nos permitan aportar y que entonces hagamos este efecto expansivo. Así que Raúl, nos quedamos con el gen verde y los invitamos a que todos ustedes sigan este instituto que aparecerá en Cintillos en este momento y que también nos apoyen en nuestro Facebook Centro Sustenta, conociendo más causas y proyectos tan valiosos como es el caso que nos comparte el día de hoy Raúl Zaragoza. Nos vamos a ir a Comercial y regresamos en breve. Ya decíamos de la importancia de las tecnologías y un poco este tema que me parece gravísimo e importantísimo a la vez de nuestro ambiente. Y partiendo de esto, existen distintos emprendedores y empresas que comienzan a destacar en la industria, en proteger y en levantarse y llamar la voz. El día de hoy estamos aquí compartiendo con Abelardo, muy buenas noches. Buenas noches Alona, muy amable por la invitación. Y Paul, así mismo, muy buenas noches. Muchas gracias. Que nos acompañan de Econergisa, una empresa con un concepto nuevo, poblana orgullosamente y que nos compartirá su trayectoria y qué están haciendo para aportar a nuestro medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias de antemano. El espacio para nosotros es bien importante. Lo que hace Sustenta debería estarse replicando en todo el país. Muchísimas gracias. Entendemos que es un esfuerzo tremendo y les agradecemos que nos hayan invitado. Efectivamente, como empresa poblana, con mucho orgullo, estamos dando a conocer que efectivamente estamos levantando la voz. Estamos poniendo un poquito el dedo en la llaga. Es muy importante hacer notar que lo que está pasando en nuestro medio ambiente no es una casualidad. Poco sabemos, poco entendemos, porque poco se nos dice, de la forma en que estamos depredando día con día el ambiente. Esta depredación ha llegado a límites insostenibles. Hay un reporte de hace un par de semanas del panel intergubernamental del cambio climático que reúne a más de 2.000 especialistas. Los niveles de CO2, quiere decir, el gas, efecto invernadero, que produce el calentamiento global, rebaseó los 400 puntos. El límite seguro de vida para el ser humano, los científicos lo establecieron en 350. Está creciendo 3 puntos por año. Y hay que decirlo, hay que enfrentarlo de forma directa. Esto nos va a llevar a una continua y frecuente afectación en los estilos de vida. En muchos efectos, no sólo de cambios climáticos severos y frecuentes, sino a problemas de desplazamiento de masas humanas, ausencia de agua, problemas relacionados a muertes, inundaciones y demás. Esto no es para ponerse en un plano catastrófico, pero sí tenemos que empezar reconciliándonos con el planeta. Por esa razón, nosotros, independientemente de manejar otros giros en nuestras empresas, hemos decidido apostar todo. México tiene todo para convertirse en precursor de soluciones. Veía precisamente en el espacio de Sustenta, en la oficina de Sustenta, una postal que me llamó muchísimo la atención. Un punto negrito y un punto grandote que es un sol. Y decía, tenemos un gran problema, pero tenemos una brillante solución. Significa que efectivamente el uso indiscriminado del petróleo nos ha llevado a esta situación. Un estilo de vida moderno, sí, ágil, civilizado, ¿verdad? Pero que nos ha llevado a que todo lo que hacemos en nuestros hábitos diarios es depredar y depredar y depredar. Empezamos nosotros pidiéndole perdón al planeta y estamos haciendo lo que nos toca hacer. Es una doble obligación. Sabemos que hay soluciones, sabemos que hay tecnologías, estamos preparados para ello y queremos, a través de alianzas con grupos como los de ustedes, dar a conocer cuáles son las alternativas. Y Abelardo, realmente, bueno, ¿qué te puedo decir? Me recuerda un poco el dato que me manejas. Es alarmante porque normalmente los escuchas, a veces te hablan de unos tradamos que no mucha gente cree. Y a veces escuchas estadísticas de informes académicos que nadie lee. Entonces, yo me pregunto un poco qué es lo que hay que hacer en esta vida para reaccionar, ¿no? Compartiendo aquí entre pláticas, tuve la oportunidad de descubrir un sitio web muy interesante. Los que tengan computadora y que quieran echar un vistazo, no lo entiendes hasta que ves números. Hay un mapa maravilloso mundial que se llama, que tú sintonizas triple W, Breeding Earth, que es la tierra respirando. Entonces, este mapa es un software de aplicación que comienza a flashearte en el momento ahora, si tú llevas 10 segundos sintonizando la página, cuántas personas mueren, nacen en el país. Pero lo más rico y lo más sorprendente y triste es que te muestra como flashes de cada X tiempo cómo se generan toneladas de bióxido de carbono. Incluso te dice de un dato espantoso que cada minuto 52 segundos, si no estoy errando, se generan mil toneladas de bióxido de carbono. Entonces, tú ves los países flasheando unos rojos como una guerra, como un tablero. Y dices, es que esto no puede estar pasando. Y luego, pues, sintonizas los países y llegas a México, ¿no? Ves que nacen muchos niños que mueren, no tantas personas, no andamos tan mal en eso, pero en bióxido de carbono, pues como todos, ¿no? Ahí tenemos palomita. ¿Qué hacen ustedes como Econergisa enfrentándose a un problema tan grande y a la vez con soluciones inmediatas locales? Sí, Econergisa, entendiendo el contexto de toda esta problemática, trata de darle un sentido. Desde el punto de vista empresarial, de que hay alternativas de solución a esta problemática. Es muy importante entender que el uso de combustibles fósiles está repercutiendo directamente con el problema del calentamiento y que existen diversas maneras de producir la energía, no solamente a través de la quema de combustibles fósiles. Tenemos un gran recurso, que es el sol. El sol, con solo media hora de la luz solar, podremos abastecer la energía de todo el mundo. Lo que tenemos que, nosotros vamos a seguir siendo toda la humanidad consumidores, y lo que tenemos que aprender a hacer es consumidores responsables. ¿Y de qué manera? Pues cultivando el sol. Y la manera de cultivarlo es aprendiendo de estas tecnologías renovables. En nuestro caso, es enfocado al aprovechamiento de la energía solar a través de sistemas fotovoltaicos. Y aprovechar de esta tecnología para no solamente aprovechar de este recurso, sino dar a conocer a todos y capacitar al personal que sepa desde la A a la Z de qué se trata y cuáles son los beneficios de este tema. Y es que es importante, ¿no? A la vez tenemos escenario positivo. Contamos con sol y por qué llevamos siglos sin emplearlo de forma adecuada. Y pocos hemos tenido invitados que usan, por ejemplo, paneles solares y es como, oh, el futuro. Entonces, ¿cómo es posible que en un siglo XXI estemos apenas despertando y volteando que por algo la Tierra en sí está especialmente, perfectamente diseñada para que la vida sea posible y que perseveremos como raza, ¿no? Claro. Lo dices muy bien. ¿Cómo es que no nos hemos dado cuenta? En 50 años hemos echado a perder lo que se formó en mí, en millones de años. En 50 años hemos sacado de las entrañas de la Tierra un recurso no renovable y lo hemos quemado y aprovechado distintas formas para generar este estilo de vida. En 50 años algo ha pasado, alguien sabía de esto, alguien se adueñó del tesoro petróleo y del poder que trae el petróleo y estas tecnologías no florecieron. La industria fotovoltaica tiene 40 años de existencia. Y es hasta ahora cuando se están ya por urgente necesidad en el mundo, dando a conocer y masificando su producción. Obviamente nosotros estábamos esperando el momento idóneo en que los precios de los insumos, llámese paneles, inversores, llegaran a un punto correcto para el mercado, también que hubiera una legislación. En México tenemos una legislación. En México cualquier persona puede generar su propia energía, tener su planta solar que le va a durar 20, 25 años en el techo de su casa. Esa persona puede ir a Comisión Federal, lo van a atender contentos y felices, no se cree, pero sí le van a hacer un contrato, lo van a interconectar a la red para que suministre los excedentes o tome los faltantes cuando tenga sobredemanda. Esta ley existe. El recurso solar es mejor que Alemania, que es el líder mundial en generación solar. Bien, tenemos país, tenemos ley. Tenemos los insumos que están disponibles, lo único que hace falta es el factor humano, la conciencia que se despierte y que se entienda que ya es momento, que urge. Estamos aquí no para hablar de los fierros, no para hablar de que se venden o comercializan sistemas. Estamos hablando de un cambio de conciencia que tiene que generarse del conocimiento. Y para ello, estamos trabajando con universidades, el Instituto Tecnológico de AMOSOC, la Politécnica del Norte del Estado, la Tecnológica de Puebla. Estamos por firmar con UDLA también un convenio de cooperación. Y sin duda alguna estamos replicando el conocimiento de los especialistas extranjeros. Te comentaba, fuimos seleccionados por el gobierno chino para encabezar un proyecto México-Latinoamérica, para divulgación, formación de especialistas y hacer que el tema de energía solar en casa sea algo cotidiano. Así como cuando fueron los primeros celulares hace 30 años y todo el mundo se sorprendía, tenemos que llegar a colocar a México en el liderazgo mundial de aprovechamiento de energía solar. Y es bien importante que ustedes han detectado la realidad, ¿no? O sea, el México con todas sus posibilidades, con la población tan grande que contamos y los recursos naturales tan bellos, ¿no? A mí, a veces viajando en las carreteras, no me queda siempre claro porque dicen, bueno, ya se están acabando los recursos, ¿sí? Y tú aquí ves hectáreas y hectáreas de flores, palmeras, bosques, naturaleza, y dices, ok, bueno, entonces no estamos tan mal. Solo que que no llegue la mancha urbana hasta acá, porque si llega ya se empieza a acabar, ¿no? A veces creo que, como usted dice, los números son alarmantes, si los tomas muy en serio te entra como un poquito un pensamiento tal vez pareciera apocalíptico, sin embargo yo creo que es el regresar a los orígenes, ¿no? Como ustedes decían, el despertar, ¿cómo le hacían los hombres primitivos? ¿Cómo le hacían generaciones anteriores? Tenían salud, subsistían, hacían las mismas operaciones, pero no consumían tanto, ¿no? Así es. Estamos en un régimen de consumo aberrante. Tenemos que empezar en casa, antes de hablar de paneles y de eólicos, tenemos que revisar cómo consumimos la energía en casa, hacer un programa personal de uso eficiente de la energía, darse cuenta que con pequeñas acciones cotidianas podemos ahorrar kilowatts, y kilowatts efectivamente son kilos de dióxido de carbono emitidos, contamina más la energía eléctrica generada por fósiles que el sector industrial, que el sector automotor. Así que por cada punto que convirtamos nuestra generación eléctrica, Alemania tiene el 20% de energía renovable, nosotros podíamos tener el 100% con el 1% del desierto de Sonora instalado en panel. Que falta voluntad, que falta información, que falta romper atavismos, dejar de pensar en el petróleo y en el poder que deriva, y entrar a soluciones que están al alcance de todos. Nada más hace falta voluntad, y este espacio, insisto, es fundamental para darlo a conocer. Y como usted dice, tenemos que generar conciencia, hablamos de lo natural. Obviamente ustedes en el camino de comunicar esto no es fácil, me imagino, ¿no? O sea, como siempre cuando entra una tecnología nueva, que no es nueva, es histórica, milenaria, genera ruido, ¿no? En el caso de los celulares, como decía usted Abelardo, pues cuando se lanzaron, o la compu, la gente ni siquiera la iba a adoptar, pensaban que era absurdo. ¿Qué tanto pronostican ustedes? ¿Qué reacción el mercado? ¿O qué reacciones tienen ya de clientes suyos que ya implementan estas tecnologías? Bueno, pues, como bien lo dices, sí es un gran reto, que implica mucha voluntad, sobre todo en el despertar, de entender la red problemática. Y, bueno, tenemos nosotros una filosofía que es una ética ecológica, que antes de hacer cualquier cliente, queremos que quede claro el tema de la problemática, porque nosotros no estamos para comercializar, sino para realmente contribuir a disminuir esta problemática. El tema con las personas, pues nosotros estamos haciendo todo lo posible por difundirlo a través de medios radio, internet, pláticas incluso donde vamos nosotros y juntamos grupos, porque estamos buscando esos pececitos dorados, esos pececitos dorados que se junten con nosotros, que entiendan de esta problemática y vamos a avanzar de la manera más rápida posible en cuanto tengamos a esos convencidos y llenos de voluntad. ¿Y esos pececitos dorados, cómo los describirías? ¿Qué es ser un pez dorado? Es tener empatía y es estar consciente de que el mundo no se puede dividir. No pertenecemos a pedacitos de mundo, sino todos estamos presentes y vivimos en esta maravilla azul. Así es, y es un océano, es un oxígeno, es un bosque, es una flor, bueno, cuántas concepciones. ¿Con qué reto se queda Econergiza? El reto es caminar pronto, rápido, es hacer alianzas, es generar palanca de desarrollo con universidades, es formar, le hacen falta a México, medio millón de especialistas en este terreno y andamos quejándonos de que no hay trabajo. Un poquito de voluntad política, el reto es convencer a la gente que toma las grandes decisiones de que con una decisión consensada se puede cambiar incluso el concepto económico energético del país. Decía esta postal que veíamos, un puntito negro que es el gran problema y se llama petróleo y una brillante solución que es el sol. Así que, está en nosotros. Es importante quedarnos con las soluciones y no los problemas. Así es. Agradecemos mucho Econergiza por compartir este testimonio. Aparecerán ahora su información en cintillos para que ustedes puedan acercarse a conocer la filosofía, la conciencia y todo este gama de productos que hacen posible el cambio de conciencia hacia las nuevas tecnologías que son justas con nuestro medio ambiente y que perseveran nuestra raza humana. Muchas gracias. Muy amable. Un gusto tenerlos acá y vamos a corte comercial y en breve regresamos. Bueno, soy Ramón Madariaga y soy miembro fundador de Grupo Proactivo. Soy César Sotomayor, socio fundador de Grupo Proactivo Mexicano. Yo soy Ernesto Álvarez Tostado Blanco y en Proactivo soy el área financiera o el área empresarial. Bueno, se funda hace 12 años y se funda bajo los parámetros de un grupo de amigos que ven la necesidad de poder hacer algo por la ciudad y por el entorno. Hace 12 años este grupo de amigos en una comida se reúnen, platican y sí se toma en serio, no como todas las pláticas que se hacen de comidas, sino que todos lo tomaron en serio y convocaron a sus amigos de cada uno de ellos que la mayoría, casi todos nos conocíamos, algunos no y se empezaron las pláticas formales a formar un grupo que tuviera ciertas características las cuales, bueno, a través de 12 años se han ido depurando pero básicamente es el poder hacer algo por la sociedad y en específico por la niñez, por la juventud. El Grupo Proactivo Mexicano nace como una inquietud de cuatro amigos que reunidos en una comida Toño, Raúl, Alfredo y su servidor decidimos que necesitábamos generar un grupo en Puebla de empresarios que integraran las diferentes ramas de la empresa y la industria en Puebla y nuestro principal objetivo era ser un grupo de negocios en donde generáramos empresa y negocio entre los socios y esto apoyado por una fuerte labor altruista que naciera a partir de no estar pidiendo dinero a la gente sino de que nosotros aportáramos nuestro dinero mensualmente y una vez al año ir realizando obras sociales con un perfil encaminado prioritariamente a los niños bueno se forma como un grupo de amigos este grupo de amigos estaba preocupado por en el año 2000 por situación de pobreza situación de ecología y empezamos con algunos desayunos con las ganas de ayudar finalmente esas ganas de ayudarnos llevaron a tener una visión de influir positivamente en Puebla y en México en nuestra sociedad y ahora somos 17 buenos amigos todos empresarios que dedicamos gran parte de nuestro tiempo a desarrollo social en nuestra comunidad pues dedicado en primera instancia a la creación de su entorno del empleo de ser un un buen empresario que cumpla con sus obligaciones primero que nada con su entorno con sus empleados con sus obligaciones y el hecho de poder dar un extra más a la sociedad bueno llevar de la mano la producción con las ventas de la empresa de una empresa que verdaderamente primero que nada atienda a sus empleados y después atienda a su entorno su entorno físico su entorno comercial y su entorno final bueno más allá de cualidades la responsabilidad social es eso es una responsabilidad yo creo que no puedes pasar indiferente alrededor de ningún lado en tu casa no puedes pasar indiferente a que está un papel tirado o a que tu hijo está triste y en el trabajo a un colaborador asustado en fin alrededor te da muchas cosas buenas y malas que tienes que saber exponenciar las buenas y encontrar las malas para poder ayudar y la palabra en proactivos es a cómo puedo ayudar o vincularme con estas personas entonces básicamente es eso es estar atento a las posibilidades que te da tu vida diaria de participar a continuación conoceremos a una empresaria mexicana que es emprendedora social y que nos presentará un poco más acerca de su proyecto Mexicapan tengo el gusto de estar acompañada por la licenciada Fanny Luébano muy buenas noches hola Lona buenas noches Fanny un gusto tenerte en el programa el conocerte fue bien interesante ya que tú pues bueno tomaste tu corazón y lo invertiste directamente a ayudar comunidades comunidades de artesanos a trabajar con ellos y ser la voz de ellos eso es algo que nos llamó muchísimo la atención de ti ser emprendedora joven ser empresaria a tu edad cómo es que te mueve a ti esto tu México para hacer este gran cambio estoy muy orgullosa de ser mexicana y de mis raíces y he visto que el talento de los artesanos es siempre mal visto tú compras una artesanía y a veces ves que la artesanía es como muy tosca o no cumple con estándares de calidad entonces Mexicapan empieza como una tienda de decoración y después empiezo a ver como todo este auge de las cosas mexicanas y comienzo a trabajar con diseñadores de modas y diseñadores de muebles al principio nos enfocábamos muchísimo a los muebles artesanales y más adelante con esta gente tan talentosa y brillante comenzamos a sacar una línea de pulseras mexicanas que son estas y estas pulseras los artesanos se tardan un día en hacer una primero la cortan luego la dibujan luego la pintan y yo estoy muy orgullosa de lo que ellos hacen y yo lo que quiero hacer es como ser el portavoz de lo que ellos están haciendo tengo en mis manos una de las pulseras y como tú dices no es nada más la pulsera y tengo aquí otra hermosísima de rostros plática de la inspiración de estas pulseras como viene el plasmar motivos mexicanos poner niños de donde surge esta idea esta idea surge pues con las señoras que siempre están como con esta onda de querer plasmar a su familia y una de ellas me dice que le interesaría como ay yo quiero una pulsera en donde salgan mis hijos y mi familia entonces a raíz de eso yo hablo con los artesanos porque aparte son personas muy capaces y muy inteligentes y le digo necesito esto y al momento que me regresan el producto hecho pues me enamoro completamente de lo que hacen todos los días cuando platico con ellos no nada más es como esta situación de empresaria y artesano sino me involucro con ellos también en cuestión de sus familias como va todo y es una cuestión más fácil para trabajar con ellos estar involucrada en los proyectos de vida que ellos tienen y afortunadamente los artesanos con los que trabajo son personas que están comprometidos con lo que es México uno de ellos a mí me comentaba que él nunca plasma a un mexicano debajo de un nopal con un sombrero porque para él eso no representa lo que es un mexicano para él un mexicano representa esto una innovación en lo que están haciendo aprender cosas nuevas y entrar a un mercado contemporáneo eso es bien innovador de Mexicapa porque tú desde el inicio tratas de identificar lo que tiene el mercado y ajustar la artesanía porque algo que pasa es que hay tanta oferta que cuando uno va a los mercados de artesanía pues realmente mucha gente no lo consume porque hay tanto y siempre es lo mismo yo te preguntaría el hacer esta innovación hay que considerar que cuando uno hace las innovaciones en temas de diseño necesita conocer el mercado y ver a fondo qué estarían comprando entonces es bien importante ahora dentro del mercado y de las innovaciones y el diseño que tenemos que hacer es importante hacer este trabajo justo y un poco Fanny tú lo platicabas cómo es este proceso de trabajar con artesanos que ya están acostumbrados a usar su material sus bordados y llegas tú a decirles bueno esta es la novedad ¿hay problemas? al principio sí porque ellos están acostumbrados a hacer esto en generación de generación de generación y generación pero como te digo ellos están en esta dinámica de hacer las cosas de diferente modo entonces cuando yo llego a decirles vamos a hacer esto ninguno se cerró todos dijeron vamos a hacerlo obviamente con sus limitaciones pero cuando ven que este proyecto sale bien y sale adelante y abrimos un mercado y hacemos una exportación pues ellos se animan más y más y más y más y están convencidos de lo que hacen o sea yo siento que una pieza que ahorita compras una artesanía como la que nosotros vendemos no solo estás comprando algo que vas a dejar ahí en tu casa es algo que te puedes poner es algo que tiene un motivo mexicano y es algo que representa el talento que tenemos en México y este talento del que hablas Fanny pues bueno es magno podemos ver distintos ¿tú tienes la oportunidad de trabajar con artesanos de distintos estados? sí trabajamos con artesanos de Querétaro con artesanos de Tlaxcala con artesanos de Chiapas pues ya sabes los bordados chiapanecos son yo puedo decir que los mejores en el mundo y hacemos como esta fusión entre un mueble contemporáneo y metemos por ejemplo cojines bordados a mano de mujeres chiapanecas y eso es bien interesante porque das la oportunidad a que ellas innoven dentro de su propio trabajo y me imagino que sientan valorados como tal su trabajo ¿es difícil como empresario el tema de pagarles justamente porque me imagino que sin importar que es un producto de innovación que tiene un empaque ¿no? este empaque muy bello que ya maneja tu marca el producto obviamente implica un gasto como tal ¿cómo le has hecho tú para un poquito balanzar esto? yo siempre he sido como muy justa con los precios que manejo con ellos y también los precios que damos ¿no? platicando con ellos un día me decían que la gente siempre regatea ¿no? ay esto dame un poco menos dame un poco menos y yo no hago eso con ellos porque para mí es fundamental lo que hacen es digno lo que hacen y es bien pagado lo que hacen y yo creo que por eso también trabajamos bien juntos porque ellos ven que sí aporto ideas y aporto también para su vida que tengan una vida mejor también y también importante un poco sé que tú tuviste la oportunidad de investigar un poco el impacto de la artesanía ¿no? como tal el artesano ¿en qué sentido es importante? o sea el artesanía ¿en qué impacta a nuestro país? a nuestro país impacta en muchas situaciones porque ahorita hay diseñadores muy muy fuertes mexicanos como Pineda Covalín como el señor Daniel Espinosa que con el simple hecho de que ellos estén exportando estas piezas la gente empieza a ver a México como algo diferente como que sí hay talento como que podemos sentar en las pasarelas más grandes y el impacto que tiene también es como en cuestión emocional porque muchas personas que están en Estados Unidos buscan como afianzar su origen y arraigarse a lo que somos entonces es como esta fusión también de algo decorativo de algo bonito pero 100% mexicano es bien interesante entonces dirías que las personas en la artesanía también encuentran todo este valor ¿no? valor personal valor de identificación cultural claro y los artesanos también se sienten muy comprometidos a que la gente reconozca su trabajo uno de los artesanos con los que trabajo montó una exposición en Wall Street Center una semana antes de que se callaran las Torres Gemelas y había tenido un impacto muy muy significante entonces para él que le reconozcan un trabajo es como pues reconocer su trabajo y su talento y lo que es y el amor y el empeño que le pone a todo esto y eso es bien importante ¿no? porque ya es gente que va más allá y como tú dices los artesanos ya no son como lo que vemos que tal vez no necesariamente conocen de la economía sino ya es una nueva generación ¿qué retos ves tú? por ejemplo la artesanía es muy comprada por los turistas que vienen a México pero si ya hablamos en temas de exportarla llevarla a otros países ¿qué retos se puede enfrentar una empresa como la tuya? mejorar básicamente los estándares de calidad entrar a un mercado contemporáneo y hacer de una artesanía una pieza única y una obra de arte porque no es fácil pintar esto ¿no? no es fácil hacer los puntitos y ver que esto parezca como algo real y básicamente yo creo que el reto es ese ayudarlos orientarlos pero nunca limitarlos dejarlos ser ellos tú decías hace unos momentos que estos artesanos obviamente enfrentan problemáticas de su comunidad de su persona ¿qué son como los problemas más típicos que tú has detectado porque pues provienen de comunidades rurales algunas de estas marginadas me imagino la educación la educación es un tema fundamental para ellos ¿no? o sea ellos están alejados de lo que son las redes sociales de lo que es un trámite de exportación o de que hay organismos que les pueden ayudar pero ellos están alejados completamente de eso ¿no? y uno de ellos con el que tengo más contacto que es de las personas de Querétaro él me decía que busca un mejor nivel de vida para que sus hijos tengan otra educación y queriendo no entrar al mismo mercado ¿no? o sea sí hacer artesanías pero hacer algo diferente a lo que hace toda la comunidad como tú dices igual y ya la preocupación en nuestro sentido económico es darles un patrimonio a sus hijos ¿no? sin embargo he notado que un poco las generaciones jóvenes de los hijos o descendientes de artesanos ya muestran cierto bloqueo a no quererlo hacer porque ya es como tema antiguo como es de abuelitos ¿tú ves talento joven artesanal o trabajas solo con las generaciones más antiguas? el artesano que trabaja conmigo el de Querétaro tiene como 35 años y él sí está muy interesado en seguir en el tema de la artesanía y les enseña a sus hijos pero ya no es esa artesanía obsoleta sino que ya tiene otro uso es bien importante hacer el giro entonces y Fanny tú como empresaria ¿qué problemas enfrentas? eres joven trabajas con un sector vulnerable y buscas aportar este cambio de percepción en el producto hacia la economía y garantizarles una nueva calidad de vida ¿qué apoyos hay o qué trabas has tenido en el camino? que eso es bien importante pues yo no sé si he sido bendecida pero me he topado con gente muy talentosa con personas que nos han abierto el mercado pero sí he visto que por ejemplo otros compañeros que están dedicados a la artesanía es la temática de quitarle a la gente que es una cosa obsoleta y que no tiene estándares de calidad cuando tú mencionas la palabra artesanía se te viene a la mente algo que no tiene nada que ver es más cuando estamos platicando con empresarios y digo yo me dedico a hacer esto todo es con cara de pues no y cuando les enseño una fotografía de lo que hacemos se impresionan a tal grado que es como a mí me interesaría vender esto o a mí me interesaría comprarte esto claro entonces ya cambia el enfoque no hace un producto servicio y temas de fondos existen para el apoyo de desarrollo de estos proyectos porque me imagino que es costoso es costoso si hay apoyos hay muchísimos apoyos gubernamentales pero como te decía a veces ellos no tienen acceso a eso y en ocasiones las personas que están ahí como servidores públicos se aprovechan como de la ingenuidad de estas personas entonces básicamente también lo que hacemos en Mexicapan es como ser la plataforma de ellos dar un precio justo y ayudarles a ellos en lo que podamos y Fanny ¿qué significa Mexicapan? que es un nombre lindo ¿no? que tiene el tema de nuestro país incluido sí claro Mexicapan significa lugar de mexicanos lugar de mexicanos ¿en qué idioma? en agua y de dónde viene esta inspiración para ti de terminar trabajando con la artesanía pues del talento mexicano y viene también de este identificarme con lo que yo soy ¿no? en vez de ir a comprar algo que lo hicieron en Europa comprar algo que está hecho aquí ayuda a la economía mexicana ayuda al talento mexicano y yo me siento muy orgullosa de lo que soy de mis raíces y esta temática de ser mexicana me lleva muchísimo orgullo y de ahí nace esta idea de decir quiero llevar este pedazo de mi país a otros lugares para que ellos también reconozcan lo que nosotros hacemos y eso es maravilloso escucharte de ti el orgullo en que lo comentas la forma en que lo enfocas y es eso hacer el cambio y darte la oportunidad de invertirle a México a los productos al trabajo a la mano de obra que está de cierta forma como tú dices tan desvalorizada que muchas veces se les regatea que ves tantos de ellos en los mercados y que el mejor postor digamos sería un turista a mí viendo este gran trabajo y todos nuestros estados la gran riqueza ¿cómo ves tú la competencia en artesanía en otros países del mundo? ¿existe un poco? sí, tuve la oportunidad de ir a Brasil para ver si ahí hacíamos como vinculación yo creo que cada país tiene como su origen y su estilo y México siempre se caracteriza por sus colores y el folclor y todo esto en Brasil también trabajan la madera y hacen cosas impresionantes pero es otra cultura y es muy diferente entonces la competencia yo creo que sí tenemos un mercado fuerte que atacar pero no es imposible y creo que México es un país que todo mundo voltea a ver por esta riqueza cultural entonces sí tenemos un mercado abierto en otras partes del mundo y como tú dices esta riqueza te implica muchísima responsabilidad de estarla constantemente planteando ante el mundo ¿dónde podemos conocer tu trabajo encontrarte? estamos en Facebook en Facebook estamos como Mexicapan entre paréntesis oficial y en Twitter también estamos como Mexicapan México entonces seguimos ahora aparecerán en cintillos la información de Mexicapan para conocer más de casos de éxito de productos mexicanos que se han hecho con mano de obra artesanal y que busca siempre el ayudar y finalmente para cerrar este programa Fanny me gustaría que nos compartiera cuál es tu reto cuál es tu sueño de trabajo con este proyecto este sueño pues el reconocimiento a nivel mundial y el reconocimiento no nada más de la empresa sino de los artesanos y del trabajo que hacen es una maravilla esta palabra el que te sean reconocidos como dicen que tengas eco en el universo que vaya más allá y que conozcan pues agradecerte muchísimo por compartir con nosotros este programa muchas gracias a ti muchísimas gracias por venir con nosotros y pues recordarles a nuestros televidentes que semanalmente los estaremos acompañando en reto proactivo plasmando ideas conociendo a más personas interesantes que nos aporten hacia el camino de la sustentabilidad hacia soluciones nuevas de cómo vivir nuestro mundo cómo atacar crisis económicas medioambientales entre otros tantos temas diversos que usted podrá conocer mi nombre es Aluna Starostenco me gustaría recordarle que puede seguir nuestro programa de televisión a través del canal 30 de Ultravisión los días miércoles de 9 y media de la noche a 10 y media de la noche con repetición los días domingos de 9 y media de la mañana a 10 y media de la mañana así mismo recordarles que pueden conocer más de nosotros en nuestro Facebook de Centro Sustenta o nuestro Twitter arroba reto proactivo muchas gracias por compartir y nos vemos la próxima semana buena noche ¡Gracias!